La Teletón ¿Nos hace bien? ¡A todos! Me invitaron a grabar un spot acompañado de mi hermana Vamos a grabar, silencio, por favor Vamos, corre cámaras Yo miro a Juan o miro para allá Al principio no sabía si hacerlo o no Sentía que era complejo Que todo Chester viera como estaba yo Vamos, estoy grabando, hermano Me di cuenta que aún no me había yo aceptado Una vez verlo en la tele Que es de todos Todo cambió Me ayudó y me motivó para poder enfrentar este camino Y por eso ahora quiero contarles un poco de mi vida Yo soy de Vía Leire Somos siete en mi familia Mis papás y cinco hermanos Yo tenía toda una vida ya desarrollada Tenía amigos, tenía estudios Yo estaba en cuarto año de bioquímica en la Universidad Católica en Santiago Pero en agosto de 2020 Me detectaron un tumor Cerebral 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 Cáncerígeno Tuve dos operaciones para eliminar el tumor Cuando desperté de esas operaciones Veía mal Veía dos imágenes Me costaba enormemente hablar Tenía problemas para caminar Y para mover la mitad del cuerpo Y para mover la mitad del cuerpo Juanito fue un excelente alumno Muy responsable Fue abanderado Presidente del centro de alumnos Era muy cuadrado Y ahora el doble de cuadrado Tenía gratuidad En la universidad Tenía también la beca de presidente de la república No, me grabí En el colegio Era bueno para la ciencia Me gustaba saber Conocer las cosas Y por eso yo me proyectaba Investigando Para así poder ayudar a los demás Estaba contento Muy motivado con su carrera Le cambió el mundo Tomaba el metro Y con sus amigas Sus amigos se juntaban Se quedaba hasta tarde estudiando Juan ¿Están listos? De ahí estuve un año en Santiago Con radioterapia Quimioterapia Pero mi familia Siempre estuvo ahí conmigo Fue un cambio para todos Hola guapo Mis papás tuvieron que irse con Juan A Santiago La Vale se fue conmigo a vivir La Javi tuvo que congelar su carrera Para poder cuidarlo en Santiago ¿Tuviste miedo, Juan? Yo creo que sí Sentía que era como Que había Perdido todo Yo tenía 21 años Sabía que estaba la teletón Pero pensaba que no podría ingresar por la edad Pero me equivoqué Y cuando entré El recibimiento Fue como de cariño La gente fue Muy amorosa La primera sesión Fue con Mario Lo que más necesitaba Mucho empuje Llegó con No de muy buen ánimo Obviamente por su cirugito Eso Mario Me hace ejercicio De fortalecimiento Los objetivos son trabajar Básicamente la propia excepción El equilibrio Tanto estático Como dinámico En el fondo Poder mejorar Estabilidad Fuerza Y todo eso Para su integración funcional Con Héctor y Claudia Trabajé con el locomotor Me ayuda A que yo Tengo Caminar Más fluido Tenía una marcha Muy insegura Venía con altas alteraciones Sobre todo Equilibrio Ha logrado Potenciar Harto Sobre todo En las cargas De peso Y eso nos permitió También darle Un poquito más De seguridad Sobre todo A la hora De que él Pueda realizar La marcha En terapia Ocupacional Con Paula Estamos trabajando Para Activar El control De mi lado Derecho La doctora Peters Me controla Para Poder Ver Qué cosas Son las Que me faltan Mejorar Por la operación Hablaba Como Así Entonces Con Yasmín En Fonoaudiología Vemos que la voz Sea más Sea más fluida Escúchame lo que te quiero También me ayudó Porque Antes Usaba Los músculos Faciales Para Poder Hablar Entonces Me hacía Hablar Así Y Ahora No Me ha hecho Sentir Mejor Porque Antes Estaba Muy Desanimado Yo Sentía Que Bueno Nadie Quiere Estar Así En un principio Todavía era reacio Todo le daba vergüenza No quería que lo vieran Incluso Él no quería Hablar con nadie Que no lo visitara Nadie No quería Sacarse fotos Nada Nada No quería nada En psicología Paula O sea La otra Paula Me ha ayudado A estar Bien Para poder Aceptarme A mí Mismo Empezó a salir más Empezó a subir más fotos A sus redes sociales ¿De si puedo salir? Nada Pero una vez que salió El spot Yo noté El gran cambio En el Juan Porque Como que sintió Yo creo que estaba Haciendo algo bueno Y que él estaba Sirviendo en algo En cada sesión Hay una mejoría Y eso es una motivación Cada día Para dar lo mejor de mí Entrar a la Teletón Para Juan Eduardo Siempre fue un motivo De alegría Y nos contagia esa alegría Él llega feliz Es una persona muy Muy cooperadora Muy persistente Muy perseverante Es un chiquillo bien disciplinado Y eso también Lo ha hecho prosperar muchísimo Me gusta venir a la Teletón Porque acá es donde Se comienzan a construir sueños Este espacio Genera alegría Para poder sobrellevar las cosas Y por eso estoy aquí Contando mi historia Desde este lugar Porque yo estaba al borde De la vida Y la muerte Entonces Fue una segunda oportunidad Para renacer Por así decirlo Y valorar mucho más Cada momento Y cada cosa que hago Valorar a mi familia Y a las personas Que aún no lo quieren Con eso Ya me siento feliz Peace